Esto va a ser un vídeo muy cortito. Postura del sol en formato F, ¿vale? Y la digitación es 5, 7, 9, 5, 7, 5, 7, 5, ¿vale? Vamos a practicar esto haciendo pulgar índice, pulgar índice. Si es recomendable hacerlo o es aconsejable hacerlo con un metrónomo, ¿vale? Y luego podemos ir introduciendo patrones de tipo avanzo 1-retrocedo 2 o avanzo 2-retrocedo 1. Aquí he tenido que meter, para que, digamos, concluya, meter la nota F sostenido, que es en el cuarto traste de la cuarta. Y lo puedo extender también en la cuerda primera, lo puedo extender hasta el traste 9. Así. ¿Vale? Esta también entra. Esto sobre todo es útil cuando hagamos estos patrones de... Estos patrones de repetición que nos sirven muy bien para memorizar la escala, ¿vale? Bueno, pues esta es la postura 1-sol. Partiendo de sol. Partiendo de sol. Partiendo de sol. Partiendo de sol. Gracias.